Que él es hijo de un terrorista, porque su padre militó, según dice el propio Pablo Iglesias, escribió en un artículo, en una organización terrorista, reconocida como organización terrorista, llamada el FRAP. Y una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista, salvo que alguien me diga lo contrario. Y eso a él le causó un gran malestar, en lugar de haber defendido mi padre, Emilito Nesto, contra el franquismo o lo que fuera, dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Mira, no te beso por la calle, no te conozco, pero cuando te vea, te arrastro. Veneno. Es un hecho, insisto, fáctico en el diario de sesiones del Congreso. Por favor, por favor, os lo pido, no quiero que grabéis más. Se acabó, no, no.